... Estuve en Caracas por el contacto con una sesión solemne y diversas manifestaciones culturales a cargo del Teatro Negro de Barlovento, Los Diablos Danzantes de Yare y La Parranda de San Pedro se llevaron a cabo los actos conmemorativos del 200 aniversario del fallecimiento del general de Simo Francisco de Miranda en la ciudad de Los Teques. Para conmemorar los 200 años del pase a la inmortalidad de quien fue el arquitecto, el precursor, el soñador de esta América Nuestra Unida, de esta nuestra independencia, de esta nuestra libertad. En el marco de esta actividad el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, Elias Aguamilano, resaltó la importancia de los planes de abastecimiento que desarrollan a nivel nacional. Una gran misión de abastecimiento soberano con el fin de avanzar en lo que es un objetivo para nosotros, garantizar, restituir nuevamente el pleno derecho a la alimentación y a los bienes básicos que tiene nuestro pueblo venezolano que logró en la revolución bolivariana. Por otra parte, recalcó que un 80% de los venezolanos esperan un diálogo entre la oposición y el gobierno nacional para solucionar las problemáticas existentes en el país. Con estas informaciones, retornamos al estudio de Globovisión en Caracas. ¡Gracias!